Una nueva práctica de ejercicio que se está viendo en la ciudad de Medellín y se está poniendo de moda, se trata del entrenamiento militar. Hola a todos los amigos de Medellín, para el día de hoy les tengo una nueva tendencia de entrenamiento, se trata de Extreme Force. Hoy nos encontramos con Julián Rendón y él nos va a contar un poquito sobre cuál es la modalidad que se trata acá. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué más? Ve lo que... Bien Julián, cuéntanos un poquito cuáles son las modalidades que trabajamos en el Extreme Force. Bueno, les cuento. Aquí en el Extreme Force trabajamos muy diferente a un gimnasio, no somos un gimnasio, trabajamos una metodología, nos enfocamos en lo que es técnicas de TRX, CrossFit, Bootcamp, P90X y fitness de alto rendimiento. Fuera de eso lo mezclamos con artes marciales mixtas, para la gente que quiera llevar un proceso de entrenamiento más allá de lo normal, para llegar a los objetivos. Bueno, ¿cuáles son las cosas que vamos a lograr acá? ¿Cuáles son los objetivos? Aquí nos enfocamos en cuatro objetivos muy importantes que son tonificación, definición, hipertrofia y potencia física. Esos son los cuatro enfoques importantes de Extreme Force. ¿Qué tipo de personas no pueden practicar este ejercicio y qué tipo de personas sí lo pueden hacer? Mira, la verdad, aquí lo puede practicar cualquier persona. ¿Por qué? Porque obviamente nosotros no te damos a una persona que lleva poco tiempo y que es mayor de edad, no le vamos a tirar a una persona que tiene alto rendimiento. Aquí obviamente le vamos a hacer un seguimiento, tenemos nuestro fisioterapeuta que obviamente te va a decir que puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, aquello. Bueno, y para que todos nuestros televidentes se vengan para acá, contémosles un poquito de los precios que estamos manejando en este momento. En este momento manejamos precios, la mensualidad vale 140, tenemos tiquetera de 12 fichos que no tiene vencimiento, vale 100 mil, tenemos el trimestre en 370, para que tengan un precio más económico. Bueno, para que los televidentes se animen más, ¿cuál es la diferencia de este gimnasio a otro gimnasio? La gran diferencia es que nosotros damos clases semi-personalizadas, o sea, vos en un gimnasio vas y te pones, bueno, ¿qué hago hoy? Voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Bueno, no, aquí tiene una rutina establecida y fuera de eso lo combinamos con arte marcial en mixta, no es la gran diferencia. Vale, metemos mucho arte marcial mixta para tonificar y rayar. Bueno, Julián, muchísimas gracias por tu información. Hola, ¿cuál es tu nombre? Paula. Bueno, Paula, yo quiero que le cuentes a todos nuestros televidentes por qué escogiste venir a este lugar y no a otro gimnasio. Bueno, me gusta este lugar porque me parece que es una modalidad de entrenamiento diferente, me parece que es bueno cambiar un poquito, que no te vuelvas siempre rutinario, siempre hacer lo mismo. Y el cuerpo también se acondiciona a hacer siempre las mismas cosas entonces también para que haya un efecto diferente.